Entonces, es ahí donde en Lima nace el ají de gallina, que viene a ser el pecho de la gallina, pero normalmente en casa lo hacen con pollo, ¿no? Es mal llamado ají de gallina, el ají de gallina se hace de gallina. Y podemos hacer un pecho de pollo desmenuzado con un aderezo base que es cebolla, ajo, un poco de aceite, ají amarillo, ¿no? Eso se hace, se cocina un poco, luego le echan el pollo, luego le echas un poco de leche, y luego hay algunos que licuan leche con pan o leche con galletas oa. Esto se le arregla hasta que tome punto y se apaga. Se le combina con un poco de queso fresco, pecanas y huevos. ¿Has probado una variante con quinoa? ¿Lo has hecho con base de quinoa? Es espectacular, ¿eh? A base de quinoa y sale, por supuesto, el sabor es distinto, pero el ají de gallina de quinoa se vende mucho en la comida vegetariana, ¿no? De quinoa y de soya. Ah, de soya también hay. Sí, también hay de soya. Y acá, bueno, tenemos unos bocaditos que son muy especiales, que es la causa limeña. Todos conocimos la causa limeña tradicional, que es... Ya en Lima se vienen innovando nuevas causas limeñas. Una de estas es ella, ¿no? Que es una causita de ticolor. ¿Cómo se hace la causita ticolor? Es una base causa, es una causa amarilla, que es la papa amarilla. La machas bien, le echas ají de olorado, ají amarillo, disculpe. Un poquito de ajo, sal, pimienta al gusto, lo amasas bien y ya tienes una masa amarilla. Ahora, ¿cómo la conviertes en colores? Agarras y licuas la espinaca, un poco pura, sin nada de agua, agarras tu masa amarga y le echas un poquito, dos, tres cucharadas de espinaca, lo mueves y se convierte en verde. Y tenemos, bueno, me voy a disfrutar. ¿El sabor varía? El sabor varía, pero es un sabor muy adecuado, ¿no? Luego le hemos planeado maíz con salsa de ostión para darle un mejor sabor, ¿no? Un poco más costeño, roteño. Entonces, por favor, ¿pueden estar? Sin miedo, no les va a pasar la... ¿Y el ostión es un ingrediente oriental? No, el ostión no. Salsa de ostión se le echa a todo lo que es la comida peruana en chifa, ¿no? ¿Y hay más, no? ¿Hay más? Ya no. Es introducida nuestra salsa de ostión, pero es muy utilizada en el lomo saltado, es muy utilizada en el chaufa. Y hoy en día viene siendo muy utilizada en otros estados y parís. No solo en la salsa de ostión, también en el aceite de jonjolí. Está bueno. También en el aceite de jonjolí, la salsa de ostión, muchos insumos chivos pertenecen ya prácticamente a la comida. Claro. Gracias, chicos. Y el... Sigan, sigan. Sigan. Gracias.